canal Puebla.com Sagitario, agita, todos los días agita esas malas vibras que nos cargamos de la vida rutinaria, cotidiana y demás luego vas a estar a prueba, mucha gente va a estar a tu lado, pero no toda vas a estar en momentos solos y un poquito de preocupaciones así es que tú tranquilo, aíslate un poco, medita, ve si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien hay un poquito de distanciamiento con tu familia, reencuéntrate, jálala esa es tu energía del poder, pero puedes tener una desilusión en el que te dejen solo y saber quién está contigo y quién en contra tuya Sagitario Elige lo que quieres ver, canal Puebla